Siempre que te pregunto Y yo te esperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Y así me viene el tiempo Pensando, pensando En lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo te esperando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás A la playa yo quiero ir a bailar Porque ni chien me pide bailar A la playa yo quiero ir a bailar Porque ni chien me pide bailar Baila, 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 muy bien A la playa yo quiero ir a bailar Pensando, pensando, pensando Pensando, pensando En lo que más tú quieras ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días Y yo te esperando Y tú, tú contestando Y tú, tú contestando Quizás, quizás, quizás Quizás, quizás, quizás A la playa yo quiero ir a bailar A la playa yo quiero ir a bailar